Si tú me quieres todavía, mmm, mmm, tontería, lloraría noche y día, mmm, de alegría, y es que con tu amor me haría feliz, oh mi nene, mi dulce cielo, tontería, mmm, tontería. Yo ya soñé que tú eras mío, mmm, tontería, que te besaba todo el día, mmm, tontería, es que con tu amor mi corazón y yo, si tú me amas ganaría mi amor, tontería, mmm, tontería. Música Música Si tú me quieres todavía, mmm, tontería, lloraría noche y día, mmm, de alegría, mmm, Es que con tu amor mi corazón y yo, si tú me amas ganaría mi amor, tontería, mmm, tontería, mmm, tontería, mmm, tontería. Música 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 Música